Un trabajo práctico, ustedes ya hicieron el primero, nos vamos a reunir con Fernanda, con Mariana, con Rubén, con Pablo, a hacer una revisión final, hay muchos trabajos muy buenos y en general han trabajado bien, así que estamos encantados de los logros. Y sobre todo porque esta modalidad la pusimos sobre todo este año, ya veníamos haciendo algo, pero este año, y la verdad que queremos que funcione, porque me parece que darle herramientas a los estudiantes que se sientan cómodos estamos muy interesados en eso. Entonces, bueno, ahora viene la preparación del segundo trabajo práctico que ustedes tienen en el esquema, que es una... Vamos, a ver, lo tengo acá colgadito, que este creo que lo tienen todas, Fernanda, vos también lo tenés, ¿no?, donde decimos que elijan a un hombre y a una mujer y que determinen si el Estado ha desarrollado sus capacidades y los límites, y si ven que hay límites que les ha impuesto, que comparen a esas personas y establezcan qué oportunidades de desarrollo de las capacidades individuales y de funcionamiento les ha brindado el derecho. Por supuesto, esta observación está hecha desde el libro Crear Capacidades, que les dio la clase el profesor Villalba, y que ustedes tienen que leer, porque si no, esta consigna se entiende siempre y cuando hayan leído el material, ¿no?, porque Nussbaum habla de cómo el Estado brinda desarrollo de capacidades, las individuales y de funcionamiento. Entonces nosotros queremos que ustedes vean ese detalle, analizar cuáles de las teorías de la justicia podría responder con un criterio correcto en relación a la justicia de las viudas que viven cada una de estas personas. Ahí, por supuesto, van a tener que ir a las teorías de la justicia que vimos con Manuela Tienza, que es un libro muy, muy básico que nosotros le damos, pero que queremos que funcione por ahí. Si necesitan más biografía nos la piden, o también la buscan, hay mucho en internet. Y después, si el feminismo, en los casos que analizamos, aporta análisis de importancia para el trabajo del derecho y las desigualdades, por supuesto que esto, van a contestar que sí, y cuáles podrían ser esos aportes. Fernanda es especialista en este tema, ha estudiado un montón, ahí estábamos contando que vino e hizo su maestría acá, y también en Buenos Aires, y tiene una práctica en Paraná, también en la profesión. Así que nosotras estamos contentas de contar con ella y de esta clase. Nosotros nos estamos manejando con videos, que no sé si están en el campus, después Mariana tenemos que... Bueno, y ustedes pueden buscar y hacer su propio recorrido. Y Fernanda tiene un montón de material que, como está en el grupo de WhatsApp, ustedes le piden. Nosotros queremos ser acotados en la cantidad de material, porque si no es filosofía, podemos... Y vuelvo a eso, como dice Fernanda, y vuelvo a insistir. Si bien acá están de los dos planes, 2012 y 2016, yo como docente nos interesa ser muy conscientes de que ustedes tienen una modalidad de plan donde tienen muchísimas asignaturas. Entonces, el docente tiene que limitar el número de bibliografía, aunque le gustaría poner un montón, porque ustedes son estudiantes de grado, a nosotros nos interesa que ustedes se vayan con un panorama. ¿Falta un montón? Sí. Pero esto trata de no ser enciclopedista, sino que haya una reflexión filosófica. Si nosotros logramos que ustedes tengan el espacio de hacer una reflexión filosófica, nosotros terminamos el cuatrimestre felices. Así que, bueno, cuenten con... Aunque no estemos en el WhatsApp tampoco, Villalba, Ara, Aymar y yo, ustedes tienen los mails a través de las scriptas y los scriptos se pueden comunicar, así que, con total libertad. Un poco, no formamos parte porque me parece que sea así más informal. Entonces, también esa es la idea un poco del WhatsApp. Bueno, y ahora a Fernanda la clase, porque tiene mucho para desarrollar y no le quiero sacar más tiempo. Gracias, Fernanda. Después, al final, va a hablar un minutito Natalia contando una experiencia que se hizo el año pasado, si tenemos tiempo y si no vemos en qué momento lo hacemos. Gracias, Fernanda. No, gracias a vos, Claudia, por tu eterna generosidad. Yo no sé, Clau, si van a poner el power para que todos los veamos. Yo viste esa parte tecnológica, sé que ustedes lo tienen ahí para ir pasándolo. ¿Vos, Mariana, podés? Sí, vos también podés, Fernanda. ¿Y cómo lo comparto, mi amor? Porque esa parte no la sé. No tengo ese curso. Siempre estoy del lado de quien escucha y no quien habla. Ahora lo busco para ponerlo, perdón. Dale, mientras tanto. Sí. Mientras tanto yo voy haciendo alguna introducción. El encuentro anterior yo les había pedido que reflexionemos sobre la construcción del poder dentro de los conceptos que estaban ustedes acercándose, de la construcción de la teoría del derecho, del concepto del derecho, y cómo el poder se iba construyendo allí, y cómo ese poder que tiene que ver con la toma de decisiones y quiénes las toman, ¿no? Y dónde estábamos las mujeres. Entonces, cuando me invitan a reflexionar sobre qué pensamos cuando pensamos de derecho y qué pensamos cuando pensamos en las normas jurídicas, cuando pensamos en los postulados, en los principios generales del derecho, en las instituciones, siempre, y ya desde cuando iba a la facultad, me hacía este tipo de preguntas, porque sé feminista mucho antes, entra con el cuerpo, y luego una empieza a entender que viene por allí. Buenísimo. Entonces, cuando pensaba cómo podía ser atractivo para un curso como este, de grado, y ser atractivo, entender que el feminismo es muchísimo más que aquello que pueden los medios de comunicación expresarnos, sino que es un movimiento social que fue conformándose con mujeres maravillosas, algunas conocidas, otras no, y que fuimos dejando allí el cuerpo. Por eso, y les invito, las invito, a que me interrumpan todas las veces que ustedes consideren, y todas las veces que crean necesario interrumpirme, para que reflexionemos juntas, juntos y juntes. Entonces, la traigo a Kate Millett, que es una pensadora feminista norteamericana que falleció hace muy poco tiempo, donde dice que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Y esto también tiene un poco que ver con lo que vamos a empezar a desandar en esta hora y pico de abrirnos, porque les invito a abrir sus mentes hoy. María, si querés, pasamos al próximo. Entonces, cuando empiezo a hablar y me presento como abogada feminista, siempre tuvimos que dar explicaciones de qué era el feminismo, ¿no? Entonces la traigo a Carmen Castells, ella es de Barcelona, es feminista obviamente, de la academia, dice que el feminismo es lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas, acabar con la subordinación, todos estos términos son tan pertinentes, fíjense, subordinación, desigualdad, opresión de las mujeres, y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tenga cabida la discriminación por razón de sexo y género. Pasamos a la próxima, María. Entonces, en este sentido que les da esta definición de Castells, tiene que ver también con cómo se va conformando y cómo se van pensando las estructuras de poder, en dónde se conforman y se estructuran, vamos a pensar dónde están las mujeres, niños, niñas, adolescentes, ni les digo el colectivo LGBTIQ+. Entonces, esta forma androcéntrica de ver el mundo, donde estos pensamientos se construyen a partir de esa toma de poder y esa toma de decisiones, y la forma androcéntrica de ver el mundo es de construir el saber, de conceptualizar lo humano, y donde se erige el paradigma de lo humano es a partir del hombre como modelo. Ese modelo del hombre como paradigma de lo humano coloca inmediatamente a la mujer como lo otro, ese otro que está ahí y no sabemos bien por qué está ahí, pero está. Entonces, fíjense cómo el derecho va pensando a la mujer y en qué lugar nos va colocando. Entonces, en ese sentido, es que, si vemos la siguiente placa, lo que postula el feminismo es en reconceptualizar, ¿no? Esto que muchas y muchos y muchas escuchan, reconceptualizarnos, reestructurarnos, reconstruirnos, ¿no? Entonces, si pensamos que es esta necesariedad de reconstruir lo humano, este saber se transforma y es transformador. El feminismo como movimiento social es transformador. Entonces, para tener algunos conceptos más claros, les traigo la siguiente placa, que es el... Vamos a pensar de dónde surge todo esto, de por qué estamos hablando de lo que hablamos hoy en el siglo XXI, cuando hablamos de poder, y hablamos de patriarcado, ¿no? Entonces, esto que les ha sonado y que lo han podido leer y que lo han podido escuchar, ¿no? ¿Qué significa el patriarcado? Este término tan usado y a veces tan desconocido. Bueno, justamente, el patriarcado significa una forma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente, y aclaro, es ocasional, a veces lo es y a veces no, fue el origen biológico, si bien elevado este a la categoría política y económica. Fíjense cómo, dice María Luisa Femenías, que ya se las voy a presentar más adelante, que es filósofa, es nuestra, es de La Plata, dice, los ruidos subterráneos del patriarcado, ¿no? Cómo este poder, esta toma de decisiones históricas, va formateando nuestra realidad cotidiana y la vida, en definitiva, de las mujeres. Niños, niñas y adolescentes, ni qué hablar. Entonces, si pasamos a la próxima placa, les comparto a una feminista norteamericana, casi que estuve usando a las norteamericanas en esta apuesta para ustedes, en esta aproximación a lo que el movimiento social feminista viene trabajando hace muchos años. No, la tesis de Karol Pateman. Ella, en su tesis doctoral, que se llama El contrato sexual, sostiene que en la base de las sociedades patriarcales ha habido o hay un pacto fundador. Fíjense, el contrato social, fíjense Rousseau, fíjense Kant, cómo empezamos a mirar y a decir, con esta mirada crítica, que es tan típica del movimiento feminista, cuáles fueron esos postulados. Y fíjense lo que dice Karol Pateman, que en el siglo XVIII, este contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que nada tenía de solidario, nada tenía de plural, nada tenía de ciudadanía, no se construyó ciudadanía allí, sobre todo en el Emilio, capítulo 5, cuando Jean-Jacques Rousseau escribe cómo debe ser Sofía, Emilio era el ciudadano y Sofía era la esposa. Entonces lo que dice Karol Pateman en su tesis doctoral es que en realidad el verdadero pacto fundador era el contrato sexual, la división sexual del trabajo, por ejemplo, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales. Y yo le agrego al contrato sexual, aquel que después de la Revolución Francesa, cuando Rousseau escribe el contrato social y el Emilio, yo digo, no cualquier, trayéndola a Nancy Fraser, no cualquier ciudadano, y ese decálogo no era para cualquier ciudadano, era para el hombre, el varón, blanco, terrateniente, educado. Las otras clases, los demás sexos, los esclavos, las esclavos, no existían en este contrato. Entonces si pasamos a la otra placa y en aproximación a lo que me interesa que ustedes sepan, al menos tomar algo del pensamiento feminista, ¿para qué sirve? Digo, estamos allí peticionando en la arena pública, aparecemos con nuestros pañuelos verdes, peticionamos la autonomía del cuerpo, etc. Bueno, el pensamiento feminista es importante porque se puede entender las aspiraciones de nuestro movimiento, que en el siglo XX fue fuertemente, todos nuestros pensamientos fueron fuertemente aceptados por la sociedad, por lo menos la occidental, pero también para comprender el error que desempeñe el derecho. ¿En qué? Porque a pesar de todos estos logros, se sigue manteniendo y reproduciendo la ideología y la estructura patriarcal. Y ya nos van a ver por qué sucede esto y qué es lo que nosotras, en definitiva, la siguiente placa, ¿qué postula el feminismo? Cuando hablamos de lo personal es político. Quien instaura esta definición o esta toma de decisión es Caimilet, la que les hablé antes. Lo personal es político porque fíjense qué interesante lo que propone el feminismo. El feminismo se opone al poder sobre las personas y propone a cambio el poder de las personas. Fíjense qué enriquecedor, pero a la vez qué interesante poder pensar sobre y dárselo a las personas. Pero también qué responsabilidad para la ciudadanía, ¿no? Tomar la toma de decisiones, la toma del poder, el ejemplo claro que les doy. Hoy es el juicio por jurado. Sabemos muchas provincias que lo hemos instaurado y la semana pasada un juicio por jurado por veredicto unánime y en 15 minutos luego del proceso oral, luego del contradictorio penal, decidió que un sujeto era responsable de un femicidio acá en Paraná. Entonces, como estamos en filosofía del derecho, yo los invito a que pensemos en definitiva si saben ustedes si hubo ahora los voy a poner para verlos a todos y todas y todes si saben si en la Argentina hubieron o no hubieron filósofas feministas y que postularon sus pensamientos feministas. ¿Se anima alguien a decirme si conoce alguna feminista o alguna filósofa feminista? ¿O en el mundo o en el mundo de las construcciones sociales, de la ciencia social? ¿Conocen alguna? ¿Alguna vez googlearon, encontraron a alguien y dijeron uy, ¿qué piensa ella? ¿Qué puede postular? Muchas veces no. Pero no porque no lo hice porque está tan naturalizado que quienes escriben sean los varones que no podemos comprender dónde estábamos las mujeres. Como tampoco nos enseñaron ni a mí en la academia porque cuando yo iba a la facultad yo estudié en Santa Fe en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales caí en la facultad pública tampoco me ponía a pensar quién escribía y cómo lo escribían y por qué lo escribían y desde pensando y les doy un ejemplo derecho administrativo todas y todos sabemos que el derecho administrativo nace luego de la Revolución Francesa con la instauración de los Estados Nacia bien ¿dónde estaban las mujeres en la Revolución Francesa? ¿quieren que les cuente dónde estaba? ¿dónde estaban ellas? Estaban en la Bastilla la primer toma de poder ciudadano estaban en la Bastilla las mujeres luego no estuvieron en el Decálogo de Derechos del Ciudadano luego no estuvimos para la Comuna de París y así no estuvimos entonces les voy a presentar a una mujer argentina Marían si querés la siguiente fíjense ella les presento a Elvira López Elvira López es argentina hizo su tesis en la Universidad de Buenos Aires y fíjense las fechas ¿no? ya con la foto nos damos cuenta entonces si pasamos a la próxima placa podemos pensarnos digo ¿de qué trataba su tesis del movimiento feminista en los primeros trazos del feminismo en Argentina? ¿no? entonces ella fue la primera mujer filósofa doctorada en la Argentina fíjense que ustedes en su grandiosa facultad tienen la primera abogada que fue matriculada ¿sí? Marce ¿es anterior a Simón de Bugar ella? no no bueno sí es anterior Elvira es del siglo XIX fines del XIX fíjate que Simón que Simón nuestra pensadora francesa es bien interesante para leerla porque además es de fácil lectura fíjate lo que pide y lo que piensa Elvira en ese momento sobre el rol de la mujer en la sociedad y sobre todo como mujer trabajadora díganme si esto no es revolucionario para esa época ¿no? porque fíjense que en la Argentina en esa época de Elvira las mujeres que podíamos acceder según las élites porque el conocimiento era de las élites y el conocimiento básico de leer escribir y hacer algunas operaciones básicas era de élites nos estaba permitido reunirnos para beneficencia y en Rosario las reuniones de las mujeres que hacían beneficencia son experiencias muy extraordinarias ¿no? donde podemos mirar allí algún gen de cómo las mujeres nos íbamos agrupando si pasamos a la próxima prometo que para la próxima lo voy a saber manejar ¿no? entonces las filósofas mujeres feministas tienen sus pensamientos propios y luchan contra las desigualdades y contra el machismo ¿no? las injusticias este saber que todavía el saber detenta poder todavía todavía el saber sigue construyendo el poder ¿no? entonces ¿qué hacen las filósofas? a mí me gusta siempre ser gráfica es correr el velo es decir bueno esto que está atado como natural como que ya está como este sistema de creencias poner en crisis señalando reduciendo argumentando porque miren nos es re difícil a veces ser feministas porque tenemos que estar argumentando todo el tiempo ¿no? entonces estas voces que se levantan son para poner en crisis aquello que ya está construido y que no hace más que provocar discriminación desigualdad injusticia ¿no? ya desde hace cinco mil años y los filósofos del ágora los filósofos del ágora sabemos que el ágora en Grecia era el espacio público los filósofos donde se toman las decisiones los filósofos del ágora las mujeres no existíamos y si ponemos a leernos a los clásicos tampoco y si ponemos a leerlos a la patrística a la escolástica mucho menos éramos asimiladas al demonio porque estábamos determinadas por el útero y el útero es endemoniado si lo leemos a Lacan los postulados de Lacan tampoco son a las mujeres porque es la razón pura y las mujeres no tienen razón desarrollada para las mujeres es lo lo bello y lo sublime fíjense cómo cómo gracias al movimiento feminista podemos ir diciendo bueno pero esto a mí no me nombra esto no está diciendo quién soy ¿no? y nosotros estábamos bueno Lacan decimos los postulados de Lacan hablamos de Rousseau pero nunca nunca nos ponemos de vuelta a digo y dónde estábamos ¿no? y pasamos a la siguiente placa bueno pues el feminismo que es un gran movimiento social que está imbuido y que toma de cada de cada ciencia y cada disciplina y van a haber feministas psicólogas sociólogas antropólogas de abogadas de las ciencias sociales en general cientistas sociales como María Luisa Femenías que hoy la traje cuando ella habla de los de los del río subterráneo fíjense lo que ella postula ¿no? es una gran pensadora latinoamericana y es nuestra dice que es fundamental tener perspectiva de género y perspectiva igualitaria esto es crucial para ir contra cualquier sesgo diferencia social esto que ustedes pueden tomar de ella para hacer el trabajo práctico porque el trabajo práctico también va a ser como un sistema de diferenciación ¿no? entonces es bastante interesante dice hace muchos siglos se está tratando de dar visibilidad al pensamiento de la mujer y esta lucha no solo se dio con grandes injusticias sino también desde las teorías ¿no? entonces desde ese lugar es donde ella comienza a preguntarse y desde su mirada filosófica a ver cómo puede colaborar para que las injusticias justificadas por teorías que aparentemente suelen ser neutras neutras desde la mirada sin perspectiva de género pues cuando usamos la teoría de la perspectiva de género nos damos cuenta inmediatamente que no tienen nada de neutro entonces pasamos a otra filósofa si pasamos a la siguiente placa ella es española es una es brillante Celia Moroz es bien interesante ella hace un enfoque desde otro punto desde 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 el punto si bien la idea de la igualdad lo van a leer muchas filósofas feministas en todas te diré sino que la idea de igualdad las vamos permeando desde diferentes miradas ella habla de la feminización de la pobreza toma desde la metodología cuantitativa utilizando la metodología cualitativa para dar cuenta de los números ¿no? ¿por qué? ¿por qué hay 100 personas pobres y 80 son mujeres? eso desde la teoría cuantitativa no dice nada pero de la teoría cualitativa dice sí ¿por qué? porque no ocupamos los puestos de responsabilidad porque todavía no nos pagan del mismo modo no tenemos la misma remuneración que los varones en la igual tarea porque el piso fanganoso y el techo de cristal no nos permite seguir creciendo laboralmente porque tenemos doble tarea con una sola remuneración me refiero a las tareas de cuidado en el hogar pero si seguimos siendo las cuidadoras y las que nos pagan por una sola tarea que es la de afuera ¿no? estos desequilibrios que ella hace foco y bueno dice y dentro de sus postulados podemos ver cómo ella va construyendo su saber ¿no? entonces si bien si bien es una aproximación si es interesante Rosa ¿vos me querés decir algo? si bien es interesante es muy cortito esto porque son resumen de los pensamientos que tienen pero sí sirven para con unos lentes nuevos mirar la realidad y tener otra cosmovisión del mundo sirven para al menos empezar a una toma de conocimiento si pasamos a la otra placa que ustedes tienen bibliografía de ella Judith Butler es es de la escuela norteamericana Judith Butler vino a rompernos y pasó un tsunami con Judith todo lo que se venía pensando en el siglo XX todo lo que veníamos produciendo del pensamiento feminista respecto de sexo género ¿sí? entonces ella trae otras ideas y dice cuando estábamos hablando de sexo lo hacíamos de género y trae otras ideas diciendo bueno no hay una sola y única forma de pensarnos de pensar lo masculino hombre lo femenino mujer ella se aparta un poco de Simón de Beauvoir Marce Graff me habló de Simón se aparta un poco de Simón y dice de esto de este postulado de Simón cuando dice que la mujer no nace sino que se va construyendo se va haciendo entonces estoy leyendo lo que estaban escribiendo allí Claudia entonces Judith es tan interesante porque dice que tanto el sexo como el género son construcciones culturales y en esa construcción cultural y recuerden que la cultura la cultura tiene algo que es maravilloso que se puede modificar en tanto se puede modificar pueden haber tantos pensamientos de como ser mujer como ser varón como ser queer ella es la gran pensadora de las teorías feministas del movimiento queer alguien sabe que es ser queer o es al menos ubicarse o verse de ese modo ¿conocen el LGBT TQI más? No doctora para nada Rosa no bueno buenísimo porque con Judith estos lentes van a ser así porque Judith te abre y te muestra un mundo que existe y que como tal debemos darle respuestas cuando yo hablo del colectivo LGBT TQ más hablo de lesbianas gay transexuales transgéneros intersex queer ¿sí? ¿no? son personas que no se identifican con la heteronorma que no se identifican con aquello que por nacer con vulva somos mujer por nacer con pene somos varones tienen una autodeterminación una autodefinición de quién de quién entonces Judith lo que nos dice y nos plantea esta teoría crítica de las identidades de género ¿no? entonces insisto ella es bien interesante porque habla de la construcción social habla de cómo el patriarcado nos performa y nos performatiza y nos atraviesa y cómo tenemos que repensarnos como sociedad más plural más justa para poder dar respuesta a todas las demandas de las personas y no seguir quedándonos en lo binario esto de lo binario que el derecho sigue sosteniendo a pesar de la gran reforma de nuestro código civil y comercial sobre todo en materias tan importantes como las personas y el derecho de las familias ¿no? sigue siendo y sigue teniendo al menos una estructura binaria ni les digo de la monogamia ni les digo etcétera pero bueno Judith Butler es muy interesante para conocerla y esta es una primera aproximación si pasamos a la otra placa entonces ella Alda Facio Montejo Alda es abogada pero la traigo a Alda igual porque Alda ha sido una maestra para mí ella es jurista feminista es escritoria es docente es experta en género y derechos humanos es un referente nuestro de Latinoamérica ella bueno ahí les digo quién es pero ella también es una pensadora y como abogadas abogados y abogades tenemos que al menos tener alguna aproximación a Alda ¿no? para poner en crisis la teoría del derecho poner en crisis las normas jurídicas poner en crisis las instituciones jurídicas donde han generado discriminación hacia las mujeres niñas niños y adolescentes más allá de todo lo que se ha logrado tanto durante el siglo XX como esta parte del siglo XXI que voy a hacer una mención especial sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y pasamos y pasamos a la otra placa si voy muy rápido me frena fíjense esta placa es para reflexionar y las dejo para que ustedes las puedan masticar y deleitar después seguimos adelante María la próxima entonces fíjense como todo el tiempo yo vengo hablando de estos términos que son tan pertinentes cuando comenzamos a poner nuestros ojos críticos en las teorías ya dadas como que están aceptadas por toda la sociedad y que así debe ser ¿no? la norma construida como fuente del derecho las fuentes formales del derecho ¿no? que es la norma para nosotros en nuestra estructura de derecho continental europeo entonces nos ponemos a pensar digo esta fuente del derecho la fuente formal que es la norma ¿está pensada y por quién? ¿quién la construye? ¿desde dónde se construye? ¿no? entonces ese es el poder del que yo hablaba esa toma de decisiones ¿no? del poder masculino y la discriminación hacia la mujer y pasamos a la hora me interesa muchísimo esta producción simbólica de separadas independientes de la esfera pública y la privada porque si bien hemos superado en gran parte a estos roles donde nos han ubicado luego de la revolución francesa ustedes tienen que saber que antes de la revolución francesa esta la dicotomía de los espacios públicos y privados no existía en la edad media no existía el espacio público y privado comienza con la instauración del nuevo constructo social hablo post revolución francesa ¿no? entonces imagínense y ustedes me pueden decir qué les parece las mujeres niñas adolescentes niños donde justamente donde hemos sido ubicadas las mujeres ustedes pueden imaginarse en qué espacio o en qué esfera de producción simbólica e independiente nos ubicaron alguien se anima ¿qué les parece? y en la privada perfecto ¿quién habló? Laura sí Laura ¿y qué te parece en esta esfera privada? ¿a qué te te hace ruido o te llama a pensar? ¿qué pasa en la esfera privada? ¿qué te imaginas vos qué pasa en lo doméstico? en lo doméstico la esfera privada se desarrolla y sostiene el patriarcado se desarrolla y sostiene el machismo se desarrolla y sostiene esta división de roles tan marcada más allá de las evoluciones que hemos logrado de quien cuida y quien provee ¿sí? las tareas de cuidado el desarrollo de la familia esto que Rousseau ya decía de cómo debía ser Sofía la esposa del Emilio que ella debía ser una buena esposa estar sonriente vestir bien ser modosita no hablar mucho las tareas no remuneradas Caterina las tareas que no remuneradas por supuesto que hablaba yo hoy las mujeres salimos al espacio público fíjense cuántas trabajan cuántas mujeres trabajan cuántas mujeres se egresan de las facultades nacionales hoy bueno y privadas también cuántas mujeres un montón muchísimas las mujeres somos Maxi ¿cómo? de abogacía el 83% son chicos fíjate fíjate cómo hemos incursionado en el espacio público y fíjate este piso fandangoso y el techo de cristal hacen que y además la tarea es de cuidado que aún siguen siendo estando en cabeza de las mujeres no solamente de hijes hablo de adultos mayores también cómo se refuerza esta idea de que bueno salimos al espacio público tenemos cupo en el poder legislativo tenemos cupo en en los sindicatos por ejemplo en Entre Ríos que cambiamos el nombre del colegio de abogados ahora se llama el colegio de la abogacía es 50 y 50 pero todavía se sigue sosteniendo que el espacio privado es para las mujeres imagínense para la toma de decisiones de poder qué calidad le damos a esos roles en la toma de decisión de poder en el espacio privado me permite un comentario doctora y Rosa adelante la mujer siempre a lo largo de la historia ha estado en la parte privada y desde los tiempos más remotos desde la India cuando tenemos el Tamahal cuando con tantas mujeres tenía su su esposa su preferida que era con quien consultaba las estrategias políticas económicas y de guerra Napoleón tenía su Josefina todos los son todos los grandes hombres de la historia han tenido una mujer al lado que más allá de no estar en el aspecto público porque dentro del contexto político social económico y de los tiempos la mujer era un objeto y que es como dice usted estaba nada más que destinada a la cuestión doméstica pero a la historia todos los grandes hombres han tenido mujeres que han sido grandes pensadoras y sin ir más lejos yo no tengo ninguna tendencia política pero no dejo de pensar de que Eva Perón era una persona sin una gran preparación cultural y educacional y tenía grandes pensamientos hacia un pueblo empobrecido así que la mujer ha saltado a través de sus grandes luchas de lo privado a lo público y esas presiones que ella ha ejercido es lo que le ha permitido por la fuerza imponerse que no debería ser por así pero bueno ante el machismo y el patriarcado que está tan arraigado en la sociedad a las mujeres nos cuesta muchísimo aún hoy en día tener un lugar y tener un grado de igualdad en el trato Gracias gracias Rosa por tu aporte y me lleva a un poco más también para adelantar ¿no? porque en el espacio privado el poder no se construye allí el poder se construye en la arena pública el poder se construye donde se decide el bien común ¿no? y ahí bueno ya van a ver hablamos de las olas del feminismo la primera ola la segunda ola la tercera ola ¿no? donde las mujeres salimos al espacio público a reclamar por nuestros derechos porque se respeten nuestros derechos como humanas digo esto hay que decirlo nosotras también somos humanas pero tuvimos que esperar hasta 1994 que un tratado internacional diga un tratado de llena diga que es el ustedes hicieron internacional público no sé en qué en qué lugar está bueno quien haya hecho internacional público sabe que tenemos una teoría de los tratados y de cómo deben ser los tratados y de cómo deben conformarse los tratados pues bien a partir de allí tuvimos que decirle a Naciones Unidas en el derecho de los tratados civiles y políticos que las mujeres también somos humanas y que también ese tratado a nosotras nos nombra fíjense 1994 entonces todo esto que dice Rosa a partir de las luchas sí de las luchas de los movimientos feministas que irrumpen en el espacio público a la primera hora con el movimiento sufragista irrumpen porque allí es la toma de decisiones de poder por eso los roles se estereotipan porque hacia el espacio privado no hay roles importantes y en el público sí son roles importantes y de toma de poder el varón va y viene ¿sí? les traigo a Pierre-Rosan Malone y esto tiene un poco que ver con lo que estamos hablando y Mariana está súper atenta eso es una grosa Mariana Pierre-Rosan Malone es un cientista social francés y él dice que la exclusión de las mujeres de la esfera pública nos sorprende ya que aparece en perfecta sintonía con lo que podemos llamar la concepción tradicional de la relación entre los sexos este hecho es el resultado del peso de los prejuicios de la época él escribe sobre esto esto lo hace mirando y criticando la obra de Rousseau cuando hablo del contato social y cuando habla del Emilio ¿no? entonces la naturaleza de la mujer y por otra parte la recepción que existía de la frontera entre la esfera privada y la pública del ordenamiento de las relaciones naturales y de las relaciones sociales fíjense cómo esto de lo natural siempre está presente para sostener el patriarcado ¿no? la naturaleza lo biológico lo biologicista y cómo estamos hablando hoy de todo esto y que todavía tenemos que seguir hablando porque si pensamos los métodos de reproducción humana asistida el tratamiento de reproducción humana asistida como pensamos el tratamiento de los embriones criocongelados como pensamos la filiación doble y tenemos sentencias que van hacia la triple filiación como el matrimonio igualitario la ley de interrupción del embarazo en la Argentina digo cómo el derecho también tiene que ir dejando de lado esa mirada androcéntrica y pasamos a la siguiente placa entonces esto que entendemos que ha sido en el siglo XX desarticulado desde el movimiento de mujeres ha servido para el dominio de lo masculino sobre la sociedad en general ¿no? instituciones como la familia ha sido un lugar fructífero para sostener las asimetrías de poder y sostener el patriarcado y por supuesto sostener los desequilibrios sostener la discriminación y la violencia Gerda Lerner lo que nos dice es que lo logramos con gritos en las octavillas pintando las paredes en Argentina ¿sí? llevando nuestros pañuelos verdes entonces dice Alda Facio que las instituciones como la familia el Estado la educación la religión la ciencia el derecho sirven para mantener y reproducir el estatus inferior de las mujeres pensemos que hasta 1995 en la Argentina se entendía si no había una manifestación en contrario de la esposa que quien administraba los bienes de ella propios y de la comunidad de gananciales ex sociedad conyugal era el varón era el marido 1995 entonces eso hay que pensarlo por qué estaba dado así por qué se construía así la norma estaba bien escrita hablando de Alexei la norma estaba perfectamente escrita era una toma de poder legislativo histórica en su momento que respondía a necesidades porque las mujeres no podíamos pensar no sabemos de economía no tenemos razón y fíjense cómo creaba desequilibrios discriminación y violencia económica en razón del sexo y del género pasamos a la próxima placa entonces decimos que el derecho es masculinista dice Alda Facio en un trabajo que ellos para quienes quieran ahondar o conocerla más profundamente yo se los paso el conocimiento jurídico del principio político de la igualdad y de la neutralidad del derecho como método de regulación actual ha ocultado una verdad que se mantiene cierta hasta nuestros días subordinación y discriminación de las mujeres entonces esto también tiene que ver un poco de lo que decía nuestras compañeras recién a pesar de haber tenido una Eva Duarte a pesar de haber tenido la esposa de Napoleón a pesar de haber tenido la hija de Don Vélez Arfiel que escribía en la en Córdoba escribía nuestro código de Vélez más en nuestro código de Vélez ella era la que escribía ella era la que traducía ¿no? nadie la nombra la hija de Vélez Arfiel entonces a pesar de todo esto seguimos teniendo que seguir que construir teoría crítica feminista para que la igualdad sea real que no exista subordinación que no exista discriminación que el poder judicial realmente tome una decisión política histórica de reformarse que las sentencias tengan perspectiva de género que no sigan reproduciendo la subordinación y la discriminación si quieren pasar a la otra entonces para el derecho sexo y género en relación a las mujeres son fusionados en un solo concepto el sexo femenino entendido como un hecho natural a histórico e inmutable en relación a los hombres el tema no tiene importancia ¿por qué? porque lo mida comprendido dentro del sujeto único y no somos un sujeto único somos sujetos diversos como dice Judith Butler somos personas que que desde la diversidad de toma de decisiones propias de autonomía de la voluntad del respeto de la autonomía de la voluntad y la pluralidad el derecho no puede estar ajeno porque si no sostiene el patriarcado y el machismo lo binario la heteronorma ¿sí? pasamos a la siguiente ¿hasta acá vamos bien? sí, sí buenísimo bien entonces el derecho como discurso social dota este 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 libro es bien interesante fíjense lo que dice el título el derecho en el género y el género en el derecho entonces el derecho es un discurso social dota de sentido a la conducta de los seres humanos y les convierte en sujetas y sujetos al tiempo que opera como un gran legitimador del poder que habla convence seduce se impone a través de la palabra de la ley fíjense como todo lo que estuvieron trabajando estos trabajos anteriores como nos permean todos estos conocimientos y decimos ah viene por ahí también fíjate que el discurso dotado de autoridad faculta decir o no hacer el sentido resulta determinado por el juego de las relaciones de poder por la situación de las fuerzas en pugna en cierto momento y lugar ¿no? entonces como este como esto de la dicotomía de los pensamientos empezamos a caminar una construcción co-construimos el pensamiento crítico ¿no? eso es bien interesante en el movimiento feminista porque si bien hacia afuera parece homogéneo hacia adentro es heterogéneo y hay diversidad de feminismos diversidad de posturas que a su vez co-construyen los nuevos pensamientos y las nuevas miradas seguimos adelante lo traje a Foucault primero por el logo y segundo el logo que tienen ustedes en el whatsapp y segundo porque hace poco tiempo hemos escuchado y hemos leído en los medios de comunicación que Foucault ha tenido algunos desajustes respecto de los abusos sexuales pero como yo no cancelo a nadie no debemos cancelar a las personas podemos cancelar ideas y eso es una buena práctica para el futuro compañeras y compañeros porque es bien interesante a nosotros Foucault no se enriqueció a la teoría feminista pero tampoco esto que salió a la luz y que fueron incluso Simón de Beauvoir también firmó ese documento sobre abuso sexual infantil y también pienso en Levi-Straud etcétera pero bueno insisto yo no cancelo personas cancelo ideas y eso es bien constructivo entonces Foucault dice que el poder es tolerable solo con la condición de enmascarar una parte importante de sí mismo fíjense cómo se va construyendo el poder su éxito está entonces en proporción directa con lo que logra esconder en sus mecanismos porque para el poder el secreto no pertenece al orden del abuso sino que es imprescindible para su funcionamiento ¿vieron? cuando yo la semana pasada les hablaba el encuentro anterior les hablaba del poder ¿no? y cómo se construye en el discurso jurídico en el discurso del derecho en el discurso de las leyes no necesita tener esto del orden del abuso sino con que se vaya construyendo así de manera enmascarada de manera sublimada vamos entendiendo que así es ¿no? entonces para decir esto y decir que no, pasa, pasa Marian me viene bárbaro porque viene atado con lo que quería decir ahora entonces seguimos pensando que el derecho la desigualdad legal ¿de dónde viene todo esto? y bueno porque siguieron diferenciando los sexos y la desigualdad legal que están ligadas ¿por qué? porque cuando los hombres tomaron el poder se erigieron en el modelo del humano en el modelo androcéntrico entonces desde allí la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en perjuicio de las mujeres y esta jerarquización se hizo y se hace a favor de los varones ¿no? insisto el feminismo no es versus machismo el machismo es una construcción cultural social el feminismo el feminismo es un movimiento social estructurado en conocimiento con su corpus de conocimiento con su co-creación de conocimiento ¿sí? entonces pasamos a la próxima placa y traigo y lo voy a leer porque es fabuloso y les les invito a que se apropien de este de este concepto de esta de estas de estas palabras de estos términos de esta definición que da Alda Facio sobre el derecho dice que es un instrumento de articulación del sistema patriarcal a través de este se regulan las conductas de hombres y mujeres hacia un determinado modelo de convivencia el patriarcal y se moldean las identidades de género de forma tal que respondan a las funciones ideológicamente asignadas a hombres y mujeres sigue siendo binaria ella cuando define el derecho se entrama con otros sistemas normativos el social y moral que al igual que este contribuye al disciplinamiento de género sin embargo el poder del derecho es más fuerte que el de cualquier otro sistema en tanto hace recaer sobre sus regulados la amenaza de la fuerza y el temor ante su incumplimiento además este sistema de normas contiene en sí misma sus propias reglas de legitimación las que se consolidan el poder de quienes son en definitiva los sujetos creadores del derecho los hombres fíjense y acá hago un corchete cuando en 30 de diciembre definimos y se resolvió en la cámara de senadores por fin la ley de interrupción voluntaria del embarazo hicimos un análisis de por qué se llegó en definitiva a la toma de decisión de la ley no así en el 2018 les voy a contar que fue un dato que es muy interesante de tener hubo cambio recuerden hubo cambio en las cámaras de personas que iban a representar al pueblo y a las provincias ustedes saben diputadas y diputados y diputadas representan el pueblo y senadoras y senadores representan las provincias hubo un aumento de mujeres elegidas senadoras por las provincias por la ley de cupo y ese aumento provocó que hubieran más mujeres para votar sobre la interrupción voluntaria del embarazo fíjense que interesante para pensar cómo se construye el poder dónde y cómo y quién en el espacio público seguimos a la próxima placa entonces conociendo el pensamiento feminista podríamos mantener dándole otro contenido a los principios instituciones que el mismo derecho nos ha enseñado a valorar para así poder lograr más justicia y armonía en nuestras sociedades fíjense qué interesante este pensamiento de la crítica feminista al derecho bueno las instituciones que tenemos son muy buenas vamos a sostenerlas pero ya desde otro enfoque desde otra mirada desde otra construcción social y seguimos para adelante y ya nos vamos metiendo cada vez más en la crítica feminista al derecho sin quererlo y sin darnos cuenta entonces esta primera distinción el feminismo como crítico del derecho para su vez el derecho como herramienta del feminismo la segunda distinción por aproximación que podemos pensar el feminismo critica los presupuestos del derecho y las dos nociones fundamentales pensamos en cómo el ámbito de la teoría del derecho es criticado y critica las instituciones jurídicas actualmente existentes una tercera distinción o crítica sobre los métodos de análisis jurídicos que se hacen sobre las instituciones sobre la norma sobre la ley sobre el derecho el movimiento feminista lo ha sido lo ha hecho con usos estratégicos y con usos no estratégicos por ejemplo y no me gusta autorreferenciarme pero es calza justo yo activo en una organización en una ONG para América Latina y el Caribe que se llama Católicas por el Derecho a Decidir con fuerte presencia en la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito los pañuelos verdes son gracias a nosotras y dentro de la ONG yo tengo dos funciones una es ser una guardia de abogadas feministas que aseguran antes interrupción legal del embarazo y ahora IVE y estamos analizando todas estas presentaciones de las organizaciones antiderechos contra la ley que logramos y por otro lado soy abogada que hace litigios estratégicos entonces dentro del litigio estratégico podemos modificar podemos aceptar las instituciones que tenemos pero modificarlas con un pensamiento crítico entonces las feministas que critican la teoría del derecho lo hacen desde la teoría de las sociedades patriarcales que se ha construido desde un punto de vista masculino todo lo que veníamos hablando hoy que refleja y protege solo y valora atiende a las necesidades de algunos valores el patriarcal aún cuando ha protegido a las mujeres las ha desfavorecido fíjense les traigo Susana Strich es una norteamericana el caso de la violación ella dice pues bien nosotras hacemos esta esta mirada crítica del derecho sobre las normas ¿no? sobre las instituciones sociales sobre la institución patriarcal por ejemplo ella habla del caso de la violación sea dentro de las relaciones sea de matrimonio neoconvivencial pareja sexoafectiva etcétera como de terceros pero inmediatamente nosotras y nosotros y nosotros podemos ver que hace un tiempo esta parte el capítulo de abuso sexual del código penal de la Argentina ha tenido sus reformas ¿no? se ha reformulado ha tenido mayor precisión ha ampliado los tipos penales en cuanto describe las acciones típicas que configuran un abuso sexual o que se entiende por abuso sexual desde el 119 agravó penas etcétera pero fíjense que al poco tiempo es un entrampe para las mujeres niñas y adolescentes ¿por qué? porque los jueces pueden o no tener perspectiva de género los abogados defensores y abogadas defensoras pueden o no entender cuál es la mecánica del hecho y cómo se construye la prueba se reconstruye la prueba y sobre todo que la única testiga que tenemos del hecho es la víctima a esto se refiere fíjense que si bien criticamos la estructura criticamos cómo se construye modificamos leyes pero sin embargo cuando es la toma de decisiones tenemos decisiones judiciales bien discriminadoras y les pongo y les traigo algo muy chiquito respecto de la violación el consentimiento ¿no? del abuso sexual con acceso carnal cómo se construye el consentimiento de las mujeres y a su vez les traigo y siempre voy a traerlo a la corte interamericana de derechos humanos y hablo del fallo Fernández Ortega versus México donde se pone donde es un fallo fabuloso en términos de derechos humanos de las humanas donde habla de la testigo único y que el relato de la testigo única que es la mujer que ha sido abusada debe ser tenido en cuenta y debe ser creíble y se le debe creer entonces paso al siguiente pensamiento de la crítica al derecho por Catherine McKinnon Catherine McKinnon es otra norteamericana que se enrola en el feminismo radical para ella dice que no va a ser posible lograr una teoría del derecho porque de esto se trata si estamos criticando la teoría del derecho vamos a formar otra teoría del derecho feminista bueno pues no no se puede dice porque no vamos a lograrlo hasta tanto vivamos en sociedades patriarcales Robin West va un poco más allá y empieza a conciliar las posturas de las feministas radicales con las posturas de las feministas de la diferencia entonces propone que tanto el derecho como adjudicación introduzca un balance de los valores de la ética de justicia y la ética del cuidado fíjense cómo van los pensamientos y los postulados para ir hacia una sociedad más justa en definitiva seguimos para adelante Mariam bien ahora dijimos yo dije que había tres aproximaciones aproximadamente ¿no? o están los postulados que podemos utilizar para la crítica feminista para empezar a conocer desde dónde critica y una de las críticas también se hace a las instituciones ¿no? acá sobre las instituciones la construcción fue más prolífica ¿no? y aquí les traigo algunos feminismos el liberal clásico el primero de la primera ola hablaba que las normas jurídicas excluyen a las mujeres que son destinatarias de ciertos derechos acá hablo del derecho al voto de la primera ola la no dependencia del marido la penalización del aborto acá hubo más éxito si bien incluso la penalización del aborto en la Argentina tenemos que hablar de que hoy contamos con una ley maravillosa con contenidos de derechos humanos y la tanto la despenalización en tanto legalización y y la y que las mujeres ya no somos más criminalizadas por abortos bien el feminismo liberal perdón María me quedó el último perdón volvamos a la otra plaquita liberal social y socialista acá se enfoco en las normas jurídicas que deben ser cambiadas y ellas y ellas hablan de derecho laboral de la seguridad social fíjense cómo en la Argentina de hoy sobre todo con este tsunami de la pandemia que nos ha pasado por encima quienes vayan hoy al mercado laboral las mujeres muy posiblemente y muy seguramente van a ser nuevamente discriminadas porque nosotras nos quedamos en la pandemia adentro para que el varón pueda seguir trabajando incluso hay fallos de juzgados de familia donde reconocen aumento de cuota alimentaria porque la mujer debió quedarse al cuidado de los pibes y hacen de maestra hacen de cuidadora y además el home office etcétera entonces si de la seguridad social y cómo seguimos siendo discriminadas a la hora de tomar un varón o una mujer ni que digo el colectivo LGBT que más al momento de acceder a un puesto laboral y de seguridad social si bien la seguridad social se está abriendo tenemos algunas leyes positivas que están siendo digamos por eso digo hoy que teníamos mucho éxito desde esta postura crítica del feminismo y ahora sí Mariana la siguiente placa el feminismo cultural o de la diferencia lo que hace es pone foco y critica las instituciones vigentes la más clásica es la de la familia donde también tenemos aportes tanto del derecho internacional como del derecho interno sobre las modificaciones de lo que se entiende por las familias y lo pongo en plural y tiene mucho que ver entonces tenemos fallos de la corte interamericana de derechos humanos maravillosos donde Atala Riffo es uno y creo que es revelador para comprender sobre todo la discriminación por sexo por género y por orientación sexual como esta mujer jueza en Chile la discriminaron y la cancelaron como posible como una y acá abre una teoría de la mala madre ella fue mala madre porque decidió sincerarse consigo misma decir quién era una mujer que decide convivir con otra mujer en una sociedad tan cerrada como la chilena y arriba cuidar a sus hijes y bueno tuvo que llegar a la corte interamericana de derechos humanos bien por último el análisis jurídico y Catherine Bartlett también norteamericana nos propone tres métodos uno preguntarnos dónde están las mujeres y por las mujeres dónde están en los textos jurídicos la razón práctica femenina acá lo que habla de la razón práctica toma la postura aristotélica de la forma de razonamiento contextual y la lleva al mundo jurídico la tercera es la creación de conciencia destinado a identificar los problemas esta creación de las mujeres una creación colectiva de conocimiento a partir de la puesta en común de las experiencias de las vidas de las mujeres lo toma como un metamétrico todo investigativo y de de cómo analizar las posturas del análisis jurídico cómo y cómo quién y cómo las vamos a analizar seguimos un poco más ya estamos terminando la traigo Elena Highton la traigo porque ella fue participó en en el preproyecto del código civil y comercial y además es la única mujer que tenemos en la corte suprema de justicia de la nación no es casualidad que sea la única y ella dice que hablamos de juzgar con perspectiva de género en diversos aspectos por ejemplo en aquellos vinculados a la violencia económica a las distintas violencias o modos donde se presenta la desigualdad de género para que en las sentencias tengan igualdad esto lo dijo en una revista que se llama comercio y justicia si seguimos a la próxima entonces después de haberles dado todo este bagaje de conocimiento y este y este modo diferente de mirar la vida la traigo a Simón porque es reveladora cuando ella dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente y esto es también viene atado con lo personal es político y viene atado con todo lo que dijimos hasta hoy con honrar a nuestras mujeres que han luchado que han dejado su cuerpo que han dejado un legado para quienes ahora que son las pibas las jóvenes que están con estos pensamientos que las viejas hemos puesto para que la sociedad se modifique porque la sociedad el cambio social es real existe y se puede llegar a él se puede llegar a él como lo pensó Marx mirando la revolución francesa como lo pensó Max Weber mirando a los protestantes en Alemania en el río Volga o lo podemos pensar como las pibas toman las plazas se ponen los pañuelos y reclaman derechos y seguimos a la próxima es solo un pensamiento Olimpia de Gauche Olimpia de Gauche una gran mujer para mí fue la primera mujer guillotinada la primera mujer víctima de violencia en género Olimpia históricamente estuvo en la revolución francesa y llevó el decálogo de la mujer ciudadana a ella la guillotinaron la mujer ella dice nace libre y permanece igual al hombre en derechos imagínense frente decir esto frente a la comuna de París donde quienes hablaban eran los varones blancos terratenientes y que detentaban conocimiento las distinciones sociales o de un pueden ser fundadas en la utilidad común decía Olimpia y traigo a otra a otra mujer maravillosa ella estuvo en Alejandría en la biblioteca entre el año 370 y 416 después de Cristo ella junto a su padre eran profesora y profesor en Alejandría en la biblioteca y ella por supuesto que un señor llamado Cirilo perteneciente a la iglesia católica la atindó de bruja y la quemó primero la desollaron le sacaron la piel con conchas marinas después la la descuartizaron la llevaron al ágora y la quemaron allí ella decía que hay que conservar celosamente tu derecho a reflexionar porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto y si me permiten voy a mostrarles acá tengo un libro después se los paso es de Silvia Federici Silvia Federici es italo estadounidense pensadora feminista el libro se llama Calibán y la bruja y si me permiten es cortito lo que les voy a dejar a ustedes para reflexionar al final la casa de brujas no trajo como consecuencia nuevas capacidades sexuales ni placeres sublimados para las mujeres fue en cambio el primer paso de una larga marcha hacia el sexo limpio entre sábanas limpias y la transformación de la actividad sexual femenina en un trabajo al servicio de los hombres y la procreación en este proceso fue fundamental la prohibición por antisociales y demoníacas de todas las formas no productivas no procreativas de la sexualidad femenina ella habla cuando habla de esto y dice que las mujeres el cuerpo y la acumulación originaria ella habla a partir de la casa de brujas por torquemada como la iglesia católica en el nombre de ese cristo que no es el mío ni es el de las católicas por el derecho a decidir nos quemaron en loguera entonces hoy que hemos logrado legislativamente que se reconozca nuestro derecho a decidir libremente que se reconozca nuestro territorio del cuerpo como propio que existan causales para interrumpir el embarazo luego de la semana 14 que tengamos una ley de los mil días que se despenalice el aborto que no nos persiga el poder judicial por medio de lo más patriarcal que hay que es el poder que es el derecho penal es un logro de todas todos y todes y en ese contexto histórico es donde estamos paradas y quiero agradecerles por este tiempo que han me han regalado para escucharme tan atentamente y tan respetuosamente insisto no cancelen personas cancelen ideas como traje a Foucault tan ahora tan cuestionado y es fundamental que pensemos una ciudadanía más justa con derechos humanos para las humanas para niños niñas y adolescentes y que en definitiva podamos pensar el derecho en clave de derechos humanos muchísimas gracias muchísimas gracias bueno Fernanda muchísimas gracias la verdad que bueno es un tema donde nosotros vemos que confluye una posición que es la que tenemos en teoría crítica creo que Fernanda ha rondado toda esta bibliografía y también lo que ustedes estuvieron trabajando sobre lenguaje y derecho ¿no? porque creo que bueno Judith Butler lo pone bien en escena así que si alguno quiere hacer una pregunta alguna de ustedes adelante adelante yo tengo una para Fernanda Maximiliano vale sí así es bueno viste que nosotros estamos hablando de que en definitiva este mismo surge como una lucha social una lucha frente a ideas que están instauradas ¿no? mi pregunta toda lucha siempre tiene ciertos actores sociales mi pregunta es para vos para vos los actores sociales son exclusivamente las mujeres o pueden ser también las hombres guau esta gracias por tu pregunta mira bárbaro gracias gracias sí genial genial Maxi si hablamos de las primeras olas las segundas olas vas a ver solo mujeres en la construcción del movimiento feminista como movimiento social como movimiento de conocimiento como construcción de conocimiento de hace un tiempo esta parte se han incorporado se han ido incorporando pensadores y varones que aportan conocimiento mira muy yo lo veo mucho mucho cuando incluso dentro de sobre todo con materia de aborto hay un aporte muy muy interesante de varones que sociólogos y antropólogos que han escrito de esto y es bien interesante algunos compañeros abogados también entonces cuando hablamos de las mujeres nosotras no nos vamos a bajar de nuestro lugar conquistado lamentablemente siempre digo lo mismo los varones ya tienen sus privilegios otorgados ya de por sí pero sí hay una hay un como un movimiento nuevo que se incorporan varones al pensamiento y al movimiento feminista en términos de construcción de saberes si no es solamente de las mujeres las marchas si siguen siendo nuestras pero bueno no es solamente de las mujeres alguna otra consulta otra no corazón de la alguna otra consulta por eso gracias perfecto a ver qué dicen acá escuchar claro conocimiento ah bueno gracias gracias Darío sí porque fíjense juristas abogados no acceden legisladores no acceden al conocimiento del feminismo lo primero que hacen es tirarse para atrás y decir ay no ¿qué es esto? o bueno utilizan siempre el recurso machismo versus feminismo y en realidad es un es un movimiento bien interesante para conocer bien interesante para formarse porque es un humaniza a las relaciones humanas entonces bueno sí al menos en mi en mi en mi formación académica yo soy feminista de la academia soy feminista legal me enrolo dentro de ese lugar cuando hice mi maestría en la facultad de Rosario que Mónica Tarducci una socióloga una grosa me me llevó de la mano allí y bueno Susana Charotti que ustedes en Rosario la deben conocer la sube es una gran amiga ella también me fue llevando de la mano ella como tantas otras y cuando me di cuenta estaba escribiendo en una obra sobre la querella feminista en el proceso penal es muy generoso el movimiento para las mujeres y entiendo que también lo va a ser para los varones en términos de pensamiento ¿no? es muy generoso ¿alguien más? ¿quiere? sobre todo perdón ¿Darío? sí Darío lo que pasa es que no me anda la cámara perdón ok ok sobre todo porque creo que para poder ayudar a que esto sea un cambio de fondo y real nosotros necesitamos conocimiento necesitamos información necesitamos de qué modo hacerlo porque creo que al Estado le falta todavía una gran parte una gran parte de poder asegurar esos cambios seguro gracias por tu aporte es fundamental porque te abre a pensar por qué la ESI la educación sexual integral es tan resistida más allá de que necesita llornarse acomodarse pensemos que tiene muchos años ya y fíjense como si no hablamos de lo que tenemos que hablar con el conocimiento que tenemos que tener sigue siendo tan resistido ¿no? tan resistido ¿por qué? porque nuevamente se cuelan los ríos subterráneos del patriarcado imagínense decirle a una niña o un adolescente a un niño que tiene derechos y que es una persona con derechos acá la traigo a mi maestra Claudia Torres que esa persona que está reconocida como sujeta de derechos y como sujeto de derechos es una norma internacional del Ius Cogens en una norma de derecho interno en el artículo 75 y 522 de la constitución nacional todavía tenemos que refrescar la memoria ¿sí? entonces todavía tenemos que hablar de la escucha de niños y niñas y adolescentes de cómo escucho de que la capacidad progresiva del artículo 26 del código civil y comercial de cómo va a intervenir en el proceso de qué es el interés superior del niño ¿no? entonces todavía hoy y bueno y les aviso el movimiento feminista construye también allí ¿sí? con distintas posturas con miradas ¿sí? pero bueno si no hablamos de lo que no hay que hablar y no nos damos este lugar en la academia para hablar y dialogar yo las invito y los invito que no tengan esa retracción de decir ay lo que estoy diciendo está mal díganlo insisto esto lo traigo Claudia porque por algo que sucedió hace algunos días en un espacio académico que yo comparto Claudia es mi profe entonces yo no cancelé a la persona cancelé el discurso ¿no? entonces pero hay que ponerse hay que ser responsables y ustedes tienen la toma de decisión y las mujeres que estamos acá que tenemos la toma de decisión de estar en una facultad de sentarnos frente al Facebook de tener un teléfono de tener algo que sea tuyo es gracias al feminismo de ir a sufragar es gracias al feminismo entonces de que administres tus propiedades es gracias al feminismo de que tengas una compensación económica es gracias al feminismo de que sea solidaria la responsabilidad parental también es gracias al feminismo digo entonces cerrar los ojos y ponerse el patriarcado como tapa ojeras tapa oídos y tapa boca es hoy no hoy no se puede permitir pero sí se puede permitir poner en crisis absolutamente todo y acá la traigo a Judith son construcciones culturales y sociales y es cambiante y se puede cambiar y modificar no sé si con la toma de la bastilla pero sí con la toma de las plazas bueno algún pensamiento se tienen que ir abrazos y abraza yo si a mí me dejan estoy hasta las 3 de la mañana y seguimos Claudia no yo creo que muchas gracias Fernanda yo creo que quedamos en contacto así que ustedes tienen la posibilidad de de seguir conversando con Fernanda me parece que la visión vuelvo a repetir un poco la idea que tenemos es que vean como esto que ustedes estudian es tan enorme tan complejo es este fenómeno social que integra visto desde otras miradas ¿no? desde la norma nos aporta cosas visto desde los principios como podría ser el naturalista visto desde las funciones desde la política como lo hacemos un poco críticas y críticos y de lo que construye el lenguaje bueno y como fíjense un movimiento lo que le estamos también queriendo mostrar es como distintos sujetos conforman el derecho ustedes son los abogados y las abogadas del futuro para construir tantas cosas en relación al derecho un poco que estos 3 meses que tenemos sirvan para para esto vaya uno a saber las derivaciones que que podrá tener esto el feminismo es un movimiento que necesariamente debe ser estudiado en el marco de la facultad de derecho un poco lo que les queremos decir es eso mujeres y hombres claro que el desafío es también para los hombres pero la construcción que también hacen vamos a ver para dónde deriva también a ver los movimientos que se vienen sucediendo en algún momento el sujeto fue el proletariado hablaba Habermas desde la teoría crítica hoy quizás el sujeto sea el movimiento feminista vamos a ver vamos a ver bueno muchísimas gracias gracias ustedes ustedes tienen un tiempo prolongado para hacer este trabajo práctico porque la semana que viene prácticamente la tienen todas así que si quieren podemos hacer una reunión nosotros en eso le damos libertad pero a lo mejor en grupo y yo hoy tengo ganas de decirles que en este caso me gustaría que hicieron el trabajo de a dos que quizás sea más enriquecedor no sé si hay chica chico pero propónganlo sería muy lindo como ustedes quieran pero me parece que a veces cambiamos sobre la marcha pero me parece interesante que te parece Mariana y Fernanda Natalia se tuvo que ir porque estaba con una alergia les parece bien que hagamos de a dos va a ser mejor sí bueno y si alguno por alguna razón bueno